¡Estoy Javi corriendo! Mira que hermosura Me gusta tu culo Javi Me estás poniendo perraca Bueno, perraco, pero bueno ¿Qué pasa chavales? Gia Gia Enfocad a los demás, hombre Es que están a tomar por culo ¡Eh! ¡Saludad! ¡Eh! ¡¿Cuál es nuestro fisio?! Vaya tío Ah chavales, mira una señal ¡Uoow! ¡Ooow! Una señal ¿Cómo mola una señal tío? ¿Qué jones haces tío? A ver, ¿que es esto? Un coche tío ¿Un coche? ¿Que es esto? ¿A donde vamos? ¿A donde vamos? A donde nos dirigimos hacia unos toboganes gigantes en los cuales que hay sitio para hacer parkour vamos a grabarnos haciendo parkour y haciendo gilipollas y seguro que alguien se cae eso está claro y quien se caiga nos vamos a reer y lo va a ver todo youtube y vamos a tener dos mil millones de visitas bien y luego claro pues llorar de emoción si pasa eso voy a llorar de emoción eso está claro no me digas que no tú también lo harías hostia tío mira tíos corriendo hostia como la se le decimos que va a salir en youtube saludos bueno chicos ahora nos vemos donde los toboganes haciendo parkour y que alguien se ha hostia la 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 la